Que nada es eterno, todos me llenan de consejos Que el tiempo cura siempre las heridas de este corazón Que acabar este infierno es lo que más anhelo yo Y por más que busco una salida no veo al sol Lucho con mi razón, lucho con los recuerdos Y todavía no puedo Un día voy a reír de este dolor Un día voy a ser libre de tu corazón Voy a lograr mirarte sin quererte sarte Ni voy a llorar por ti nunca más Voy a reírme de este dolor Y me será tan fácil decirte que no Que es demasiado tarde y no podrás dañarme Pero mientras llega el día Todo es una ilusión Todo es una ilusión Vivir así no quiero Siento que no me lo merezco Pues creo que nadie debería sufrir como ahora sufro yo No puedo disfrutar Soy la sombra de alguien más Pero sé que al final Ya voy a reírme de este dolor Ya voy a ser libre de tu corazón Voy a lograr mirarte sin querer besarte Y voy a llorar por ti nunca más Voy a reírme de este dolor Y me será tan fácil decirte que no Que es demasiado tarde y no podrás dañarme Pero mientras llega el día Es una ilusión Y es que aún no puedo ser feliz Porque todo el tiempo estás aquí Si aterrá ese día Y que te saque para siempre de mí Y es que aún no puedo ser feliz Porque todo el tiempo estás aquí Llegaré ese día Y que te saque para siempre de mí Yo sé que al final Ya voy a reírme de este dolor Ya voy a ser libre de tu corazón Pero mientras llega el día Todo es una ilusión Y ya voy a reírme de este dolor Y ya voy a reírme de este dolor Y ya voy a reírme de este dolor